Entre todos los hombres, elige a los pobres desesperados, en el principio, historia de la Biblia. Esta es la historia del cielo y de la tierra, cuando fueron creados. Moisés, hijo de esclavos hebreos, fue salvado por la hija del faraón y llevado a la corte como un príncipe egipcio. Ya de adulto, Moisés descubrió que era hebreo y observó de cerca las condiciones en las que vivía su pueblo. Un día, viendo a un guardián egipcio maltratar a un anciano hebreo, no dudó en matar al guardián. Perdida la protección del faraón, abandonado por la corte y perseguido por homicidio, Moisés se vio obligado a huir al desierto. Fugitivo, solo y perseguido, compartió la suerte de su gente. Así llegó al país de Madian y defendió del ataque de unos pastores al rebaño de la hija del sacerdote Yetro. La muchacha, que se llamaba Sefora, se convirtió en su esposa y le dio un hijo al que Moisés llamó Gerson, que significa, soy extranjero en tierra extranjera. Durante años y años, Moisés condujo los rebaños de su suegro Yetro. Pero un día se fue más allá del desierto y llegó al monte Oreb, llamado el monte de Dios. Y mientras lo contemplaba, observó un fuego que ardía en torno a un árbol. Pero aunque el fuego lo quemaba, el árbol no se consumía. Se inclinó para observar más detenidamente este fenómeno y entonces oyó una voz que provenía del interior de las llamas. Yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, Moisés se postró y ocultó su rostro porque tenía miedo de dirigir su mirada hacia Dios. Moisés obedeció la orden de Dios y volvió a Egipto. En el camino encontró a su hermano Aarón y juntos se acercaron a Tebas. Y una noche, Moisés se vio secretamente con los ancianos del pueblo de Israel para anunciarles la liberación. El dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, os ha enviado a Moisés como su mensajero. Dios ha escuchado el lamento de nuestro pueblo y le ha ordenado a Moisés presentarse ante el faraón para que libere de la esclavitud a nuestra gente. Dios le ha ordenado que nos conduzca a la tierra prometida, donde abundan la leche y la miel. ¿Cómo podemos creer que es un enviado de Dios? ¿Y por qué el faraón va a recibirle? No debemos desatar en absoluto la cólera del faraón. Es mejor servir a los egipcios que morir bajo su cólera. No temáis. El Señor ha decidido que seamos libres. Debéis por lo tanto tener fe en su palabra. Yo no he visto su rostro, pero estas son sus señales. No soy un mago. Soy uno de los vuestros. Estoy aquí para traeros el anuncio de la libertad. Os traigo la señal de Dios. Mirad las llagas de esta mano. Y ahora se han ido. Valor, no tengáis ningún temor. Si escucháis la palabra de Dios, el faraón no podrá nada contra vosotros. Tendréis a Dios de vuestro lado. Yo no soy un buen orador, pero mi hermano Aarón sabrá decir lo mejor que yo. Esto me ha dicho el Señor en el desierto. Tú hablarás por mí y yo estaré con vosotros y os sugeriré lo que tenéis que decir. Aarón se dirigirá al pueblo por ti y será para ti como tu boca y tú expresarás por medio de él la voz de Dios. ¡Oh! ¡Oh! ¡El dios Or! Decid lo que queréis. La ha devorado. ¿Quiénes son estos magos? ¿De dónde vienen? ¿Eres tú el gran Tá? Despejad el paso y traedme un encantador capaz de repetir este truco. Tan pronto él lo repita, iréis a prisión. No somos ni magos ni encantadores de serpientes. Somos siervos del único Dios verdadero. Te lo repetiré por última vez. Así ha hablado el Señor Dios de Israel. Deja libre a mi pueblo porque irá al desierto para celebrar un sacrificio. ¿Quién es ese Dios tuyo? ¿Cómo se permite obstaculizar mi sagrada voluntad? ¿Cómo osa mandarme? Es el Dios de Israel. Si no le adoramos en el desierto te golpeará con la peste y con la espada. No lo olvides. Grandes calamidades se abatirán sobre ti, sobre tu país y sobre tu reino. ¡Qué estupidez! Estos dos viejos charlatanes nos están tomando el pelo. Vamos, quitadlos de mi vista. Echadlos inmediatamente. Sabia decisión, mi soberano. Con eso basta. Que sea escrito por ley. No proveáis de paja a los hebreos para fabricar ladrillos. De ahora en adelante deberán procurársela a ellos, pero les exigiréis la misma cantidad que os daban antes. Haced que trabajen duro y no tendrán tiempo para pensar. Pero, faraón... Basta. Sacadlos de aquí. ¡No! Maldición. Nos hacen trabajar como si fuésemos mulas. Toda la culpa es de Moisés. Sí, ha provocado la ira del faraón y ahora nos paga menos y nos hace trabajar más. ¡Dejad de hablar! ¡A trabajar! ¡Aún no habéis acabado la tarea! ¡Oh, señor! ¿Por qué sometes a esta prueba al pueblo de Israel? Desde que me enviaste a su presencia, el faraón se ha vuelto aún más cruel. No temas, Moisés. Yo estaré a tu lado delante del faraón. Vuelve de nuevo a donde él y le dirás cuánto yo te ordeno. Yo multiplicaré mis señales y mis prodigios en el país de Egipto. Más el corazón del faraón es duro. Y yo abatiré mi mano contra el pueblo de Egipto. Tú mandas, oh señor mío. Abatiré mi mano sobre Egipto y le someteré a terrible castigo. Conduciré a mis siervos, a mi pueblo, a todos los hijos de Israel. Y sólo cuando vean salir de Egipto, victorioso a mi pueblo en medio de ellos, comprenderán los egipcios que yo soy el verdadero Dios. Vosotros de nuevo. ¿Qué es lo que queréis ahora? El Dios de Israel me ha enviado a decirte, si doy un golpe con mi bastón sobre el agua del Nilo, el agua se transformará en sangre, se volverá venenosa y morirán todos los peces. ¡Sangre! 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 ¡Sangre en el río! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Moisés! La segunda plaga que Dios envió a Egipto para poner a prueba el corazón del faraón fue la de las ranas. Aarón metió la mano en el agua y salieron las ranas y se multiplicaron hasta llegar a ser una verdadera plaga. ¡Ay! 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 ¡Ay que el faraón no se intimidó. Entonces Aarón desató con su bastón los polvos de la tierra y llegaron los mosquitos que atacaban a hombres y animales. Pero esa vez, los magos del faraón se vieron impotentes y le dijeron, es el dedo de Dios. Pero ni así se intimidó el soberano. Luego Dios hizo que la tierra se cubriera de moscardones y con ellos llegó la peste bubónica que afectó a todos los animales, caballos, asnos, camellos, vacas y corderos. Pero los animales de los israelitas permanecieron inmunes a la epidemia. Moisés y Aarón no son sino unos embusteros. Cada vez que ha habido una inundación del Nilo, sus aguas se han vuelto rojas. Mi soberano, estos nómadas con su magia pueden prever el curso de los astros. Pero cómo es que todos los animales de nuestra propiedad han enfermado y muerto, mientras que los de los israelitas ni siquiera han enflaquecido. ¿Y por qué los mosquitos invadieron nuestras casas y no atacaron las cabañas de los hebreos? Y aquellas ranas, aquellas horribles criaturas. Y el granizo gordo como nueces que arrasó con todo, por no hablar de las langostas que agostaron nuestros campos, dejando intactos sus campos de la abranza. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el dios Amón. El sol se ha oscurecido. ¡Traedme a Moisés y a Aarón! Esta terrible oscuridad dura ya más de tres días. ¿También esta es una magia de vuestro dios? Nuestro dios es el padre de la luz y de las tinieblas. Mis magos me han demostrado que vuestro dios es superior a los nuestros. No deseo desatar su ira. Id a vuestro desierto y haced los sacrificios que él os pida. De todos modos, dejaréis aquí vuestros animales. Así estaré seguro de que volveréis a trabajar. ¿Me habéis oído? ¡Fuera de aquí! También nuestros animales vendrán con nosotros. No dejaremos nada en Egipto. No, no lo permitiré. Si os dejo llevar los animales, no volveréis aquí. Una vez más, el señor todopoderoso ha enviado una plaga al país de Egipto, pero una vez más el faraón ha permanecido firme y no nos ha liberado. Llegada la medianoche, el señor nuestro dios enviará otra plaga que será la más terrible. Esta noche los primogénitos de los egipcios morirán todos. Pero el señor me ha dicho que nuestros hijos quedarán a salvo. Moisés, ¿estás seguro? ¿Es verdad? ¿Es verdad que nuestros hijos se salvarán? Un ángel del señor pasará por todas las casas egipcias, pero no se detendrá ante las casas israelitas. Pero entre los hijos de Israel no habrá ni siquiera un perro que sufra penalidades, así que mientras esperamos que el ángel pase delante de nuestras casas, preparémonos a partir. El día 10 de este mes, todos compraréis un cordero sano nacido en el año. Un cordero para cada casa, según el número de personas que la habiten, y lo conservaréis hasta el día 14, en el que toda la comunidad, al atardecer, inmolará. Cogeréis un poco de su sangre y untaréis las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa en que lo vayáis a comer. Durante la noche comeréis la carne asada al fuego. La comeréis con ácimos y con hierbas amargas. Según avance la mañana, lo asaréis al fuego. Comeréis deprisa, prestos a partir, puestas las sandalias y con el bastón en la mano. Así harán también vuestros hijos y las generaciones futuras. Prepararán y comerán el pan de levadura para recordar que este día yo hice salir a los vuestros del país de Egipto. Celebrarán este día de generación en generación, como rito perenne. Esta noche yo pasaré y mataré a todos los primogénitos egipcios y haré justicia con todos ellos. Y sólo la sangre sobre vuestra casa será la señal de que vosotros seréis respetados. Este día será sagrado para vosotros. Lo celebraréis como una fiesta del Señor, de generación en generación, hasta el fin de los tiempos. Moisés y Aarón. No sé si volveré a verlos más. Seguro que habrán comprendido que en Egipto sólo cuenta tu voluntad. Pretendían engañarnos, pero conocemos los fenómenos que hemos padecido. Eran fáciles de predecir. ¿Qué predecís ahora para el futuro? El viento del desierto se ha calmado y el Nilo ha descendido de nivel. Habrá larga paz y prosperidad en tu reino. El poder mágico de Horus es mayor que el suyo. Principito, ¿te gustan esos pajaritos? Sí, mucho. ¿Qué suceden? ¿Qué됐inho? Sí, mucho. ¿Qué角 son los pajaritos que revolcen las puestas? ¿También contactos? Sí, Chin League Video de ¡No, no, no, no! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Mi primogénito, ¿qué le ha ocurrido? El viento, el viento de la muerte se lo ha llevado El ángel de Dios ha pasado sobre nosotros Dios ha salvado a su pueblo Y ahora podemos irnos de aquí Coged todo lo que tengáis Nos vamos hacia la tierra prometida ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! No, no, no. No quiero volver a veros por aquí. Vuestro Dios ha vencido. Marchaos, vosotros y toda la gente de Israel. Y diservid a vuestro Señor como deseáis. Coged vuestros animales y rebaños y marchaos. Dios Onipotente nos ha liberado para siempre de la esclavitud. Oh Señor, te damos las gracias. Fuera de aquí. Abandonad mi pueblo y no volváis más. Si los israelitas se van, ¿dónde encontraremos la mano de obra para los trabajos pesados, Señor? ¿A quién utilizaremos ahora? ¿Acaso podemos oponernos al poder de su Dios? Amén. 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 Exactamente después de 400 años de estancia en Egipto, aquel día todo el pueblo de Israel abandonó para siempre aquella tierra, llevándose consigo el cadáver de José. Los hechos de esta historia están escritos en la Biblia, libro del Éxodo, capítulos 4 al 12. Para saber más... A su regreso a Egipto desde la tierra de Madiam, Moisés encontró a su hermano Aarón. Aparte de Aarón, Moisés tenía una hermana, Miriam, la niña que en la infancia de Moisés había seguido el curso del cesto de papiro con el niño depositado en su interior. Aunque el personaje más importante de este episodio será siempre Moisés, Aarón también tiene un papel relevante como portavoz de Moisés en su papel de sacerdote del pueblo de Israel, al igual que sus hijos. Cuando Moisés y Aarón regresaron a Egipto, tuvieron un fuerte conflicto con el faraón y sus ministros, los cuales no hicieron caso a la propuesta de Moisés de dejar ir al pueblo hebreo al desierto para celebrar un sacrificio a Dios. Una decisión de graves consecuencias, porque Dios intervino en ayuda de su pueblo, enviando sobre los egipcios una serie de castigos, las famosas plagas, que representan un ejemplo de cómo Dios se manifiesta en la historia del hombre, también a través de diversos fenómenos naturales como las plagas. La primera plaga se desata en Egipto en los meses de julio y agosto, cuando las aguas del Nilo se enturbian y transportan una enorme cantidad de fango fértil, el limo, rico en microorganismos que al descomponerse provocan una característica coloración rojiza. Al retirarse el limo, se formó una plaga de ranas y sapos, cuyo número era incalculable. Fue la segunda plaga. Se trata del alimento ideal para que se desarrollen los parásitos nocivos para el hombre, que encontraron así su hábitat ideal, la tercera plaga. Los meses de diciembre y enero son el momento de la mosca tropical, la cuarta plaga, que pica a animales y hombres. Esto causa la muerte de las bestias, quinta plaga, que hace morir a los animales de la peste bubónica y provoca diversas enfermedades ulcerosas en la piel del hombre. Es la sexta plaga descrita por la Biblia. La séptima plaga fue causada por el granizo, muy perjudicial para la agricultura. Se trata de un fenómeno invernal entonces muy raro, que debió suscitar maravillas. A esta le siguió la invasión de las langostas, la octava plaga, una verdadera calamidad para una tierra donde la vegetación es tan valiosa. La llegada de las tinieblas que provocaron la novena plaga tiene un valor más simbólico, el de preparar la atmósfera para la última plaga, la décima, la muerte de los primogénitos egipcios. En este contexto, es en el que nació una tradición muy antigua en la historia hebrea, la fiesta de la Pascua. Se trataba de una fiesta perteneciente a la cultura pastoril nómada, que se celebraba a comienzos de la primavera, en el primer plenilunio, para propiciar la transumancia de sus rebaños de ovejas. En la Pascua hebrea, se consumían hierbas amargas y panes cocidos sin levadura en hornos de piedra. Era el alimento básico para quien debía viajar. Se comía cordero, que no debía estar especiado, para que supuestamente pudiera retornar en sucesivas celebraciones de Pascua. Es un antiguo sacrificio ritual para la fecundidad de los animales. Este rito pastoral prehistórico adquiere en el relato del éxodo el símbolo de la liberación de la servidumbre. El mismo nombre Pascua, en hebreo pesah, viene interpretado como salto, en el sentido de que Dios había saltado o pasado, y por lo tanto respetado, las casas de los hebreos, las cuales estaban marcadas con la sangre de los corderos. Entre todos los hombres, eligió a los pobres desesperados, que creían en nuestro Señor. Había vientos de maldad, mas también soplaba fresca brisa. Sus palabras tan sagradas que hizo que guiaran sus pasos, eran un rebaño sin dirección. y recibieron de Él finalmente la tierra de promisión. La tierra de promisión.